yo subo frecuentemente al punto de del barrio san pedro yo soy yo soy amigo de ellos de corazón de aquí es puro a comprar sustancias ok me vendieron esto cuando provee eso le pedí a dios que no me dejara morir que dios que no me dejara morir y aquí estoy aquí estoy que fue lo que tú fuiste a comprar específicamente droga pero qué tipo de droga polvo cocaína o caigo no es cocaína yo probé eso yo lo voy a llevar al palacio ahora lo voy a llevar al palacio aunque me maten pero yo estoy claro que la vida mía no corre peligro con esa gente estaba ahí mismo el mismo jefe el chulo que tiene el punto me la vendió yonatan eso no es droga eso es eso es veneno todavía la tengo la sangre todavía tengo la vena explotando se me quedó le pedí a dios que no me dejara morir y como como te diste cuenta que no era lo que buscaba que se baron baron eso no es droga el que pruebas se muere el que pruebas se muere yo lo probé y yo le pedí a dios que no me dejara morir a dios le pedí que no me dejara morir voy para la fiscalía poner la querella ahora mismo también le pedí a dios que no me dejara morir ellos saben que yo sé cosas que ellos han hecho que están calladas y quieren salir de mí entonces qué cantidad fue que tú compraste 300 pesos medio gramo medio gramo sí déjame seguir déjame seguir ellos saben que ellos han hecho cosas que yo la sé que no le digo porque soy amigo de ellos pero esto intentar con mi vida estoy vivo de casualidad porque dios lo permitió que estoy vivo porque dios lo permitió que estoy vivo tengo la sustancia aquí tengo las pruebas voy con la fiscalía ahora llévala y pido seguridad policial porque la vida de acuerdo es peligro por lo que estoy diciendo porque ellos saben lo que han hecho y me querían me quisieron matar el mismo chulo estaba frente a mí ahí me dio la mano muy complaciente yo creo en él eso es veneno yo es yo es las venas mías están explotando todavía de eso y eso fue una cosita que probé nada más una cosita que probé nada más yo es de eso y tengo la cabeza quemando se me toro a mí la sangre la tengo quemando se me la ven explotando se me toco con esa vaina que me dieron frente al chulo al chulo que estaba ahí mimito el que atiende el punto de yuyo